España afronta esta tarde frente a Rusia el último escalón para llegar a la final de la Eurocopa. En la Expo ese partido se va a vivir con especial interés. David, buenas tardes, sobre todo en ese lugar en el que tú te encuentras. Así es, aquí van a tener mucho interés. Igual que en el anfiteatro va a poder acercarse la gente para ver el partido. Aquí en el pabellón de Rusia no lo van a poder ver, pero ya se palpa tensión entre los rusos y los españoles porque vosotros supongo que queréis que gane Rusia esta tarde. Sí, claro que Rusia va a ganar. Somos patriotas y esperamos que Rusia vaya a ganar. Patriotismo, Felipe. Tú te llamas como el príncipe de España. Tú no querrás que gane Rusia hoy, ¿no? No, me parece que porque no nos encuentran Rusia y España en los semifinales, pero así es la vida. Pero como un príncipe de Rusia me parece que Rusia va a ganar porque han ganado por la primera vez. Ahora toca a vosotros. Pero no vale esa victoria. Además, incluso Ana, ellos van a cerrar el pabellón hoy un poquito antes para poder ir a ver el partido, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que nosotros lo vivimos como una fiesta. Da igual quien gane. Que gane, simplemente queremos celebrarlo y queremos montar una fiesta. Vamos a cerrar el pabellón, es verdad. Un poco, un poco. Nos vamos a juntar en un bar, los rusos y también nuestros amigos españoles y a celebrarlo. Yo no soy solo amistad en este partido porque la gente... ¿Os dice algo cuando viene a vuestro pabellón? La gente española. Sí, claro. Hace unos días que los españoles llegan a nuestro pabellón y siempre gritan que España va a ganar, que rusos van a perder el partido y algo así. Bueno, ¿y qué pronóstico tenéis para este partido? ¿Creéis que Arzabin va a jugar igual de bien contra Holanda o España se va a imponer? Desde luego quiero que Rusia va a ganar, pero no sé, vamos a ver. Y yo quiero que la cuenta será 2 a 1 y Rusia ganará. 2 a 1. Bueno, aquí hay mucho optimismo, pero no sé los españoles si animan un poco ya desde atrás. Vamos a animar un poquito a España, ¿no? Aunque estemos aquí en Rusia con los rusos. ¡Vamos a España! ¡Rusia! 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 Ya ves que la guerra, Ana, está servida. Nosotros seguiremos aquí en el pabellón de Rusia viendo cómo va la disputa, porque hay mucha tensión, hay mucha tensión. En este partido se juegan muchas cosas y vamos a ver lo que pasa. De momento, entre rusos y españoles. Bueno, pues volveremos para ver cómo se sucede la tarde allí en la Expo.